Ok amigos, aquí estamos en el nodo 3. Aquí es donde hacemos ejercicio. Ok, primero les enseño la cinta de correr. Claro, la cinta, como les dije, está al lado. Entonces, mientras corremos, estamos viendo hacia el piso y corremos en la cinta. Más temprano les enseñé cuando Sultan estaba corriendo. Pero como pudieron ver, él tenía este arnés que es necesario ponerse porque, claro, sin esto fuera muy difícil poder caminar porque cada vez, cada paso nos empujara hacia arriba y no pudiéramos mantenernos en la cinta. Entonces, este arnés después de ponerse, se conecta a estas sogas y las sogas nos pueden mantener hacia abajo y podemos hacer nuestra caminata o correr. Aquí está mi compañero y mi amigo Sultan y él está corriendo en la cinta de correr. Como pueden ver, la cinta está a un lado de la pared y Sultan está corriendo, viendo hacia abajo hasta en el nodo 3. Ahora, ¿cómo puede correr sin salir volando cada vez que toma un paso? Y pueden ver que él se tiene que poner un arnés y ese arnés está conectado a estas sogas y las sogas lo mantienen en puesto en la cinta de correr. Entonces, aquí va corriendo. Y saludos. Muchas gracias, Sultan. Ok, y así se corre en el espacio. Claro, como les digo, es un poco divertido porque al lado que uno está corriendo, la cinta se está moviendo cada vez que uno toma un paso. Entonces, cada vez que tomas paso, es como volar un poco, ¿no? Entonces, la cinta se puede mover un poco sin esfuerzo y por eso puedes correr un poco más rápido aquí en el espacio que en la Tierra. Entonces, es como estar joven de nuevo y poder correr una vía, digamos, en 6 o 7 minutos en vez de 7 o 8 minutos que puede ser regularmente lo que uno corre en la Tierra. Ok, bueno, espero que disfrutaron ver eso y que pudimos aprender juntos un poco de cómo se corre en el espacio. Adiós.